María, tú vienes a mí, quieres que siga al Señor Jesús Hoy quiero cantar, pues te conocí, ay gozo por tu llegada a mí La madre de Dios, mi ejemplo a seguir, hermosa y perfecta eres tú En ti descubrí, la fidelidad, templanza prudente Hola, buen día, somos la familia Fuentes Yañez, integrada por mi hija y yo Mi hija se está preparando para recibir el sacramento de la Eucaristía En la pandilla May, en el Centro Juvenil Salesiano de Coacalco Y el día de hoy queremos invitarlos a que nos acompañen a rezar el rosario Pidiendo a la Virgen María que interceda por nosotros Recordemos que familia que reza unida, permanece unida Nos disponemos a rezar el rosario, les invitamos a tener una postura cómoda Que nos ayude a poder tener una actitud de oración Este rosario es un poco diferente al participar niños Porque solo rezaremos un Padre Nuestro y cinco Aves Marías Es sencillo, pero con devoción, pensando en Jesús y Mamita María Ave María Purísima Sin pecado concedido Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Díganos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Nos ponemos en presencia de Dios Y para que la oración llegue al cielo Pedimos humildemente perdón al Señor por nuestras fallas Te pedimos Espíritu Santo que se nos inunde con tu amor Y te hagas presente en nuestros corazones Al rezar este hermoso rosario a María Amén Ahora reconociendo que somos pecadores Recemos el acto de contricción Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón de haber pecado Porque te he merecido el infierno y he perdido el cielo Y sobre todo porque te ofendí a ti Que eres bondad infinita A quien amo sobre todas las cosas Propongo firmemente con tu gracia Enmendarme y alejarme de las opciones de pecado Confesarme y cumplir la penitencia Confío en que perdonarás Por tu infinita misericordia Amén Ofrecimiento para el Santo Rosario El día de hoy vamos a ofrecer nuestro Santo Rosario En acción de gracias por todos los dones y bendiciones recibidos También vamos a pedir que se haga la voluntad de Dios En las necesidades espirituales, físicas y económicas De cada una de las personas que nos acompañan hoy Así que los invito a cerrar sus ojos Y traer a su mente porque quieren dar gracias a Dios O pedir a la Virgen su intersección Misterios gozosos Recordemos que los días lunes y sábado Meditamos los misterios gozosos Santo Tomás de Aquino decía No hay ninguna prueba más clara ni más grande del amor de Dios Como el hecho de que Dios creador de todas las cosas Se hiciera criatura Que nuestro Señor se hiciera hermano nuestro Que el Hijo de Dios se hiciera hijo del hombre Primer misterio En el primer misterio vamos a pedir de manera especial Por las madres embarazadas Especialmente por las que no son felices Las que han sido mal orientadas o perseguidas A las que se les ha negado el amor El cuidado A la compasión que necesitan Para que haya alguien Que las oriente Y ayude a salir de la crisis En la que se encuentran En el primer misterio Meditamos la Anunciación del Señor Escuchemos con atención El siguiente pasaje bíblico He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra La Virgen María era muy joven Y estaba comprometida en matrimonio con José Era muy devota y obediente Le gustaba rezar mucho Un día un gran resplandor iluminó su cuarto Un ángel llegó del cielo Y le anunció que sería la madre de Dios María se arrodilló impresionada Asustada sin entender que pasaba Después de un momento emocionada dijo Hágase en mí según su palabra Y desde entonces el niño Dios Empezó a crecer dentro de ella Y ella se sintió muy feliz Reflexión Te das cuenta que la Virgen No entendía muy bien que quería Dios de ella Pero no le importó Confió en él y lo obedeció Porque lo quería más que a nadie Tú también dile que sí a Dios Para que a ti también te llene de alegría Sé obediente con tu papá del cielo Con tus padres, abuelitos y maestros Con aquella persona que está cuidándote y te ama Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Dando así en nuestro pan de cada día Perdóname a nuestras sustentas Como también nosotros perdonamos a los que nos sustenten No nos dejes caer en nuestra piel Y librarnos de los malos Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega la señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega la señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega la Señora con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la Señora con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina y llena con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en principio y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de Dios, y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte para nuestra Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Segundo Misterio En este segundo misterio vamos a pedir por los niños que emigran solos, para que estén protegidos de todo daño y puedan reunirse con su amada familia. Y también por el fin del tráfico de niños, para que la dignidad de todos los hijos de Dios sea protegida. En el segundo misterio, meditamos la visitación de la Santísima Virgen a su prima Isabel. Escuchemos con atención el siguiente pasaje. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María tenía una prima de edad avanzada que estaba esperando a un bebé y se llamaba Isabel. María sabía que estaba sola y tenía miedo que hubiera algún problema con su embarazo. Entonces, decidió ir a visitar. No le preocupó que viviera lejos. Quería acompañarla y compartir con ella los momentos difíciles que atravesaba. Al llegar María, Isabel y el bebé que estaba dentro de ella, brincaron de emoción. Era Dios mismo, en María, quien había ido a visitarlos. Y ellos sintiendo que algo maravilloso les estaba pasando. Así como la vieja, trata tú también de ponerte en el lugar de los demás, de tus papás, de tus hermanos, de tus amigos y de tus maestros. Trata de imaginar que sienten, que como tú, a veces se sienten inseguros, con miedo, enojados, tristes. Y a veces no saben qué les sienten que te quieren cerca. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego a la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego a la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey la Señora, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte, amén. Dios tu Santa María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey la Señora, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como eres en principio, eres siempre y por los siglos de los siglos exactos, amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte para nuestra Señora. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Tercer misterio, en el tercer misterio vamos a pedir que Dios proteja a nuestras familias contra tantos peligros y maldad, sobre todo a nuestros niños y jóvenes, que el Señor los libre de los vicios de la droga, el alcohol, el sexo fuera de matrimonio y todos sus excesos, para que el buen Jesús una a la familia con paz y armonía entre los esposos, entre padres e hijos y entre hermanos, para que reine la alegría y el amor cristiano entre todos. En el tercer misterio, meditamos el recibido de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos con atención el siguiente pasaje de Dios. Y el verbo se hizo carne y hábito en medio de nosotros. La Virgen María tuvo un bebé, la mayor alegría para cualquier ser humano es tener un hijo. María sabía que el suyo era el Hijo de Dios. Su corazón estaba de gozo. María tomó entre sus brazos ese cuerpecito de bebé, con toda pulsura, con todo el amor de que una madre es capaz. Hizo todo para darle lo que necesitaba. Imagínate que eres tú y no la Virgen María, quien toma en sus brazos a los niños Jesús. ¿Qué harías si comienza a llorar? Seguro lo abrazarías muy fuerte. Le hablarías bonito, lo mecerías de un lado a otro. Le hablarías de comer. Intentarías todo para consolarlo. Imagínate que ese bebé que no puede decirte que necesita, es ese compañero tuyo tan antivimpático o tu maestra regañona. ¿Qué harías? Jesús nos dijo. Jesús nos dijo que cómo tratáramos a los que nos rodean, lo estaríamos trabajando a él. Tratando a él. Acuérdate de esto. Y trata de darle a todos los que te rodean eso que necesitan para que te guste mejor. Lleva con humildad las modificaciones de esta pandemia. Padre nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga de enseñar tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos todo nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos santos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Cuarto misterio Jesús, nuestra esperanza, en este cuarto misterio te pedimos por todos los niños y niñas del mundo Que deben tratar, trabajar para vivir Por aquellos que no tienen papás Por aquellos que son amenazados, explotados y esclavizados Por los niños que sufren violencia en sus hogares Por aquellos que viven en la calle y por los que teniendo todo materialmente Pasan todo el día con los juguetes, la televisión o los videojuegos En vez de estar con su familia En el cuarto misterio necesitamos la presentación del niño Jesús en el templo En el templo, escuchemos con atención el siguiente pasaje bíblico Llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor La Virgen María y San José llevaron a presentar a su bebé al templo Poco tiempo después de que había nacido Como lo indicaba la ley Ahí se encontraron con Simeón Un anciano muy santo Estaba muy contento cuando se acercó al niño Jesús Porque había pedido a Dios no morir hasta ver al Mesías Lo tomó en sus brazos y se maravilló Pues ese niño era Dios Qué orgullosos estaban María y José De llevar a su precioso bebé Ante los andentos del templo Qué feliz estaba Simeón Cuando estaba cerca de Dios Los tres tenían la alegría de haber cumplido con la voluntad de Dios Te has fijado cómo disfrutes cuando cumples con lo que tienes que hacer Cuando eres tu papá Cuando ayudas a un amigo Cuando das cariño a quienes lo necesitan Cuando cumplas tus tareas en casa y en la escuela Y revertían cuando te acercas al niño Dios Padre nuestro que estés en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagas de Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos todo nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito seas fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito seas fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito seas fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Quinto misterio. En el quinto misterio, meditamos, Jesús se pierde y es encontrado en el templo. Escuchemos con atención el siguiente pasaje bíblico. Señor Jesús, te pedimos en el quinto misterio, con sus familias porque han sido robados, secuestrados, para que tu infinita misericordia se manifieste en ellos y puedan ser recuperados en quienes les causan mal. ¿No sabías que yo debo de ocuparme de las cosas de mi padre? Cuando Jesús tenía 12 años, sus papás lo llevaron al templo. Al volver a casa, María y José se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Se sentían tristes y muy, muy preocupados. No lo encontraban, no sabían qué hacer para recuperarlo. Por fin lo hallaron en el templo, hablando con los sacerdotes sobre Dios. ¿Te imaginas la angustia y la preocupación de María y José cuando no veían a Jesús por ningún lado? Ese mismo, ese mismo siente Dios, tu papá, en el cielo. Cuando te alejas de Él. Cuando te alejas, es como si te perdieras. Por ejemplo, cuando dices mentiras, lastimas a alguien, cuando no cumples con tus tareas o no compartes lo que tienes. Es como si te perdieras. Pero Dios no se cansa de buscarte hasta que te recupera. Y te encuentra cuando te das cuenta de todo lo bueno que te da cada día. Cuando oras a tus papás, cuando eres bueno por todos y cuando sonríes. Padre nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga al diseñar tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos la señora. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Vamos a rezar el Padre Nuestro y tres Aves Marías por las intenciones del Papa. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas del Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe, para que la ilumines, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres y bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima, en el parto. En tus manos encomiendo mi esperanza, para que la alientes, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad, para que la inflame, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora rezaremos una salve para honrar a la Virgen. Dios te salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gemiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, siempre, dulce, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, por los señores de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.